Pones la televisión, siempre es la misma canción Si no hablan de independencia, pues te hablan de corrupción Del máster de no sé quién, o de las tarjetas black Y así no nos damos cuenta de lo real El trabajo está fatal Con los sueldos por los suelos y parados a patas No te dan facilidad, si autónomo quieres ser Preparate a soltar perras, te desangran cada mes Y mientras te hablan de Quintorra, no te hablan de sanidad Ni de las pensiones penosas que años llevan congeladas Venos un poco a la mierda Con los serios de una vez Más talla de tanta ovejez Si tú quieres alquilar, ya te puedes preparar Por un zulo de diez metros, un riñón te pedirán Sigue subiendo el gasoil cuando vas a repostar Se te queda la cartera en el bolsillo, es perrilla Y mientras la educación en segundo plano está En las encuestas de Europa siempre quedamos fatal Pero eso que más da, gran hermano empieza ya Y Cristiano ya no sigue al Real Madrid en Instagram Y llegarán las elecciones y todos prometerán Que serán nuestros salvadores Y yo ya no me creo na' Venos un poco a la mierda Centraos en lo que es vital Que estamos hartos de tontar Queridos políticos, ya lo dijo Miguel de Cervantes Me da igual rojo o azul que morado o naranja Si no cumple sus promesas que los lleven a hacer zanjas